si el que traba amigos bienvenidos al top cast estamos aquí en easy music hoy voy a contorear con un carnal de la infancia podría decirlo porque lo único de desde hace mucho tiempo mi carnal el chueco real street como estas hermano bienvenido a huevo carnal que onda carnal y que dices como como va la música pues se le llevamos ya sabes que nos vamos y regresamos pero si bueno cuando tiempo tienes que hiciste tu primer canción hace cuanto fue tu primer canción cuantos años tenías pero mi primer rolilla fue hace como que no y hace como unos 10 años 12 años bueno como a los 12 años pero te cuantos años tiene 24 24 12 años a la verga antes de por las calles pues ya tenía mi rodilla si para los que no saben mi carnal es de rupia y pues pues pienso que es uno de los barrios más pues más pesados no más más temidos güey de guadalajara y que pues hace tiempo era más de los más famosos y pues traíamos la pinche candela narriñas y en la música y acá güey sí a huevo de los primeros en colaborar con el ck en el perro también también sí a huevo y por qué chueco porque te te pusiste chueco no no pues no todo bien mejor eso sí no todo bien no todo bien pero si eres de morro no te dicen carnal este yo como te conozco desde morro sé sé cómo cómo creciste cómo cómo era tu barrio bueno después plantear un poco un poco de tu tu niñez güey tu tu familia como no fuiste creciendo pero pues un desvergue no porque pues para empezar donde el barrio donde crecimos pues pues estaba cabrón o sea era antes de que empezaran por los movimientos que están ahorita éramos un barrio no sea donde pues si había riñas güey antes nos tomamos bien en serio de lo de los barrios porque me acuerdo que pues hasta nos calaban era ver putos para que se pongan para las riñas porque tú sabes que riñas había diario güey y ahí nos agarraron a vergasos y hasta ni nos dejaban drogar güey pónganse bien vergas porque estén a las vergas y por riñas y ya después empezó lo de la loquera y acá pero antes de eso pues era pura riña balacera ya después y pues bien recio con qué barrios tienen riña güey pues ya no existen güey ah pues ya son mis fans también pero son del barrio de donde yo soy edad no pues de la ven y juárez pero pues mis respetos ya ahorita ya todo bien los tiempos cambian y güey pero si estaba la riña machín que nada todos estamos en un en el movimiento güey apoyándonos y pues ahora sí se ve la unión de los raperos se da carne sí porque antes también en eso era hasta más acá güey con el orgullo de que bueno yo sí tienen ese orgullo de que a la verga se le otro rapero y que chingue a su madre y acá era como más orgullo güey no había tanto tanto unión como ahorita que hace colaboran más huevo en los barrios ya se unen y acá antes era como que más orgullo de que la verga y si otro raperos que chingue a su madre yo no acá como era grabar una rola en el 2010 pero así que tú andabas empezando como estaba el pedo pues cuando yo empecé era una pinche cabinita con cartón de huevo güey acá güey me acuerdo que mi primera rola fue en un clóset güey un puto closet chiquito contra penas que había yo güey a la verga bien nervioso con mi hoja temblando acá güey pinche pinche cómo hacemos closet güey forrado de cartón de huevo el micrófono pues de los de de los hechizos y acá no pues vinculé no no huevo pero pues la neta lo que veía es que sí pues cantaban cosas reales güey porque si estaba el barrio barrio pesado tu barrio güey la rupia si era de los pues era un punto más que nada también no pues también por el punto o sea que antes del era el punto y éramos el barrio ya fue creciendo ese pedo del punto y pues ya nos respaldaban y ya el barrio pues ya ahora sí ya traíamos los cierres ya ya pesábamos más porque la atorábamos y aparte de que la atorábamos pues éramos pues un puño luego nos respaldaban esos güeyes pues ya traíamos fierros güey ya íbamos ya íbamos a las riñas en vez de llegar ya tirando pedradas pues ya empezaban los balazos y ya se sea más fuerte pedradas y tubas y ya no huey pero también pues si hubo pedradas machín pues tengo dos tiendas calabradas y acá también mi machín güey de que pues diario güey me acuerdo que hasta que era como que ya son las 8 a la verga casi casi sí güey en el parque de la sol y en su barrio pues estaba la rueda y ya íbamos güey que nos vieran y eso güey es como que parecía que tenían las piedras en la mano porque en cuanto nos veían yo empezaba a abrir las piernas a la verga y ya se amaba la riña güey tan 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 media hora una hora hasta que llegaban los cuicos ya se acababa todo qué fue lo más culero que pasó en esas riñas güey en esas riñas de morro que quizás pues por lo más culerío pues un compillo una vez también le tocó pues una vergasera era cuando a la verga porque era como un juego o sea que sabías que te iba a tocar pedradones pero pues más que nada era como un juego güey pues se divertió uno ahí a los pedradazos pero de repente pues ya cuando te tocaban a la verga hubo un compo una vez lo agarraron y pues casi lo matan a la verga y es cuando ya empezaron como más en serio pues ya cuando nos íbamos a los balazos de que a la verga ya lo verguéaron no pues vamos sobre de ellos a la verga y una vez nos les metimos a su colonia como si en güeyes güey con fierros porque pues casi lo matan pues les hicimos un desvergue y ya después de eso pero después de eso ya empieza a hacer música en serio que pedo tus carnales hacen música fue el primero que grabó se da cuenta que yo de morrillo me acuerdo que escribía mis rolías cuando salió la película de talento de barrio que la que la ponías y para darle play primisonaba el puro vídeo y yo me agarraba escribiendo sobre ese vídeo poner la película y con ese vídeo me agarra escribiendo pero cosas acá de niño ya empecé a manejar pues ya empecé a cantar que de barrio y acá y el papá una vez llegó güey que ya ya grabó una rola y acá no pues en caliente llevamos al estudio de acá y fue cuando valió verga güey fui al estudio grabé mi primer rol y de ahí me prendí pero nunca pues me lo tomé como que muy en serio estaba más enfocado en el pandillerismo y que quiero ser de calle y pues viviendo güey probando la droga y empezando a a querer ser de barrio güey siguiendo los códigos que pues ser de acá y de esto y lo otro y que atorarle y el barrio y la música no más bien era como un hobby que a ver es una rolita vamos y grabamos una rolilla nos tocó trabajar con astlan güey con yo no también era sí también pero eso ya o sea ya tenemos nuestra carrera yo era conocido por mis rolas de rupi adal por los vídeos que sacamos por las calles y unos cuantos que grabé con el leche y acá y eso de astlan vino después güey ya tenemos un rato sin grabar y de repente grabamos una rolita y conocimos ese huey de astlan y nos grabó el vídeo güey con el maníaco y los voy a regalar el vídeo perros no yo los voy a apoyar en la temporada no hasta los cobró güey se los cobró y todavía güey ya después le compró una raflada con ese vídeo y está bien güey pues eran otros tiempos la verdad también impulsó muchas carreras güey que era sonolos abrió abrió caminos güey sí la verdad sí a todos cada quien ya tiene su forma pero sí no se reempujó todavía sí güey sí que eso no fue fue algo a cambio pero pues sí pues sí hubo forma de que compartiera el pastel no güey de algún porcentaje aunque sea mínimo para los roperos pero no más una que una gorra de acá sí de la morada y no se pasaba de verga no así carnal pues que loco saludos a mi compañero también nega donde esté dicen que anda bien prenda saludos y luego nos bloqueamos juntos eso de la loquera que carnal ahorita cómo andas tranquilo pues ahorita andamos chidos otra vez pues otro intento más de andar chido y hacer músico otra vez güey la verdad eso nunca se me ha ido la ilusión a veces pues me prendo güey me voy con todo cuando yo me prendo no hago música güey lo que tengo la música la hago cuando ando chido y ya canto de lo que viví cuando me prendí si me entienden ah pues que ando chido que voy a grabar mis roles no pues lo que pasé esta vez que anduve de prendido pues todo lo que he pasado en la calle güey porque siempre pues más que raperos soy he sido más drogadicto y callejeros si me entiendes pues en la calle haciendo desvergues y drogándome para aguantar la noche y hasta noches acá en el barrio güey velando a la verga todo se metían y pues uno ahí nomás acá viendo cómo sacar dinero y pues con el orgullo ese de que yo soy de barrio yo sí defiendo mi barrio y eso me voy a quedar en la calle porque yo sí soy de calle con ese orgullo a lo mejor pendejo pero a lo mejor no porque pues me ha dado beneficios güey yo siento que pues me considero real por lo que canto güey se me entienden sí 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 cuando escribo una rola me siento con la seguridad de que lo que cante pues es real y está chido si está verga güey por lo mismo te digo que que te empiezo a preguntar cosas de tu infancia perro porque sí oye es que estábamos en la primaria juntos güey yo soy de ahí de la benny para que acá yo ubico a toda la banda de desde los inicios güey la neta y soy así como de la edad por eso si me acuerdo de que somos amistad con tu acá con tu acá vicerilla azul güey acá cuando te veas de repente que no que la mother fucker quién es ese güey el jaime de casi no me acuerdo estoy bien vagos y tú y el papá el rubén también güey bien bien diario peleando sea la perra y su mamá en la dirección el pico y ya después entró el pico más morrillo y ya pues era era ese güey era leyenda también ese güey era de la escuela machín porque pues no se lee primero como dos o tres años en primero pues era el más bajo güey que rayaba los carros al lado de la edad sí pues ya luego pues ya íbamos hasta grifos y acá luego salíamos y nos esperaban acá el barrio pues nosotros acá bien paradillas de culo pues la escuela estaba en el barrio güey iban los más veteranos a vernos güey sí pues ahí acabó queriéndonos para acá ya vienen ingobernables de morríguez acá güey cuando se da la colabo de pico si se caen qué feo tú que decías güey guacha güey y la neta se va a escuchar mamá pero cuando se armó ese colabo pues yo se siente chido porque dije ah reda vamos a grabar con el secán y estábamos en el estudio güey y marihuana y morrillo y marihuana acá muy empaleteado el secán estaba grabando y yo ah que verga esa agua estaba escribiendo primero güey y acá nos preguntaba ya cómo va la letra y nos la cantaba ya no mames te pasas de verga y grabó el pico güey y se fue el pico güey ya cuando se fue el pico dijo el secán a la verga para que se la tome de sorpresa deja grabó yo y grabó su verso y ya sale y me dice güey te toca y yo voy marihuana y acá bien nervioso le dije no güey yo no quiero güey y no quise güey mi hijo me decía mi primo porque es el que nos iban a grabar tú y íbamos a hacer yo y picos y el secán güey y papá todavía no grabó nada güey todavía no pues ese güey sí fue el primero que empezó a grabar pero no en ese tiempo no se no se pegó machín o sea la tomamos la tomamos más en serio y el picos güey y ya me dice ya sigues tú güey y la neta no quise le dije no güey yo mejor no güey yo me espero es más yo mejor grabo con el lagba y acá me acuerdo güey acaban de grabar una rola el secán y lagba y dije yo mejor con ese güey la neta mejor y acá orgulloso güey me dice mi primo porque no quieres güey yo no güey si voy a pegar va a ser por mía la verga entonces tuviste esa oportunidad de grabar con secán güey pero yo acá no pues bien marihuana no quise güey no no pues nomás dije que no y ya me pues me tomaron la palabra y la dejaron así güey y así viste que tu carnal picos y después de ese colabo sí pero pero igual yo seguía grabando mis rolillas pues ya que no no tenía el sueño de que hay que ser famoso quiero sonar a mí me latía de la música y nomás grababa o sea me pone escriba una letra se me dice chido ya la voy a grabar y la grababa y ya no grababa hasta como en un mes más o de repente si me prendía grabado dos tres tan 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 diario me la pasaba en el estudio de morro si me la pasaba más chido en el estudio pero después me alejaba un rato y ya me acordaba una rola y otra vez y grababa pero si llamas en el desvergue pues no me la tomaba tan en serio güey si pues uno en sus cinco sentidos no anda cuando andaba chido es cuando a ver quedó tres días sin drogarme y se agua grabar de hecho cuando comenzaste a hacerlo ya por por trabajo güey estabas rehabilitado estaba rehabilitado pues cuando abrí mi canal y acá dije a ver voy a abrir mi canal hace cuánto fue eso pero hace como unos cuatro o cinco años güey porque un copa me dijo a ver abre tu canal y yo ni quería pues nomás dije a ver hazlo y me lo abrió y me motivé y dije a ver ya tengo mi canal y grabé dos errolías güey de hecho habré había hablado con el aslalé canal ya quiero mi canal y ya quiero que me grabes mis vídeos que decía no súbelos al y yo decía hay que hacer uno y uno y aquel como que se enojaba y se indignó no no como crees ah pues bueno ya abrí punta con puras rolas güey como con cinco o seis rolas y después otra vez me apague como unos tres años güey ahora sí sin sacar nada de mi canal güey y ya fue cuando ya ahora sí dije cuando regresas regresas con bloomer güey pues las colabas que hice con pues con la bandilla porque yo siempre sido orgulloso güey la neta ya se me está quitando pero siempre trae el orgullo de que a la verga pues porque quiero grabar con famosos acá güey el pincho orgullo es malo güey verdad porque pues si no es malo grabar claro güey si tienes es la meta ir escalando ahorita que ya veo o ya pienso de que a ver pues si me quiero liberar de la música güey ahora sí ya lo veo como si quiero pues si quiero ser pues no tanto por la fama sino que pues hasta generar y seguir haciendo lo que me gusta güey si me tienes no si no si necesito colaborar güey y las pocas colabos con banda como yo güey yo prefiero ir al estudio y si está el blomer conmigo así empezó el blomer güey el blomer métele no mames yo no canto métale puto usted anda conmigo y usted es mi compa y prefiero grabar con usted arre y así güey con puro compilla y que un posee el héroe y dos tres banditas que es raperos pues arre da una colabo si güey a veces la neta es pues no error pero pues a veces uno es bien leña no con su banda y y pues a veces por trabajar con tu banda no 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 hay posibilidad como escalar güey como que a veces la tarta tienen que ser un poco egoístas güey pues ustedes un ejemplo sale una colabo y pues que tú le metas o sea tu carna no le mete pues ni pedo pero pues el chiste es que crezcas güey la neta tú tienes el potencial perro para para grabar con grandes güey porque tú eres grande y eres real pero y todo lo que cantas pues a mí consta que es el rato hasta eso me he topado con raperos que yo digo a la verga son famosos y la están siendo gacha y los veo yo los miro con admiración de cada verdad y ellos me ven y me ven igual a la verga eres el chueco y digo a la verga me conocen o sea que me he dado cuenta que soy como famosillo güey y yo no sabía o sea que yo no tomo en serio eso de mi carrera de música huella si yo con mis rolas que tengo hasta ahí pero la banda me vi a la verga eres el del morro de por las calles tus vídeos de antaño y acá hasta ahorita y acá yo digo a la verga si me conocen güey y siento chido pues de que yo los miro con admiración y ellos igual a mí a la verga hay que grabar y acá a jalada pues hay que grabar a la verga pues no mames hubo un tiempo en que tu barrio la dps era algo famosísimo que yo fue más o menos 2015 2016 como 2015 simón en si hubiera otro pedo los moros venían la neta estaba bien machín de moda porque yo siento güey que hay de ahí pues maniaco y toda la banda idea de dps es fue lo chido porque ahí nos juntamos unión con maniaco que era rapero eran los raperos del momento maniaco cubía y acá simón pues hicimos la conecta con ellos bueno la llevamos chido con el maniaco el maniaco nos conectó con el cuba también nos la llevamos chido y pues ya iban al barrio nosotros a su barrio y grabamos y pues se hizo el cuba era machín tú carnal también pues el cuba también y ahorita sigo hablando con el huey de hecho a ver si hacemos algo también a huevo vamos a hacer un podcast con el compa cuba desde estaría loco da huey y ya no te digo que el otro día le mandé mensajes qué onda cuba qué onda chueco sigue grabando me dice simón pues de qué grabar y acá debe de hacer algo huey debe de hacer música da huey que siga saliendo su música que crees que la libre el compa pues sabe ojalá pues que ya no sé mucho de esa situación pues no me informó a sí pero no de preguntarle qué onda cuando mal los saludos y hablamos de música huey quien te hace los bits y cosas así pues leve y simón pero no le pregunto de acá pues sabe ojalá y la libre pues a pero si yo también he tenido ganas voy a verlo porque va a decir a nomás le buscan para acá pero primero yo creo que voy a verlo y si nos topamos bueno más que mi lata nunca me ha hablado nunca me mandó mensajes a qué pedo ni se acuerda de mí que te digas sí perro y por esos años era cuando no más en el desvergue que años cuando andas bien bien pues en todos los años nomás que te digo que me agarro mis descansos güey si me entiendes siempre por eso no soy famoso por eso no estoy prendido la música machín porque pues no me he metido de lleno güey si me quiero meter de lleno pero no dejo de andar en la calle hasta de drogarme o de andar acá güey si me entiendes y pues me enfoco más en otras cosas güey hasta en el jale si me entiendes a la familia no la familia ahorita ya la familia tengo cuatro morros güey gracias a dios pesado pero gracias a dios pues y por eso güey si me también un berguero de esas mamadas güey pero ya esa fue la última pero ya para hacer música hermano porque se necesita si güey pues ahorita ya era otra vez en esos tiempos más o menos en qué año güey de que ya tenía mi tienda y me dijiste que era el plan y adoyimos guacha esa vez andamos en el barrio cada muy bien amanecidos el winds el pico yo güey el papa güey y otros dos compillas güey que vamos a robar a la verga donde no pues vamos a la tienda que que abrieron ayer en la aurora güey y me acuerdo que nos fuimos güey traemos una metralletilla y una pistola de las de un tiro de hechiza güey y vamos güey ya nos bajamos de las motos en la pura esquina y caminamos güey para la tienda güey pero sabe qué pedo que había un vato en la puerta y nos vio y se puso así güey pues en corte dijimos no a la verga hay que retornarnos güey pero pues ya íbamos hasta que nos bajamos con las bolsas me bajé yo con la pinche metralletilla en copa con la pistola y y otro el papo no me acuerdo quién con las bolsas güey porque pues vamos a llegar los amarketamos y a llenar los bolsas en caliente güey y no pues nada güey nos juliamos y no a la verga más o menos el caño era eso güey como pues yo adelante ahí ahí llevo güey como el del 2013 güey en ese local que sería el 14 era como en el 2015 todavía no estaban pegados todavía no eran famosos no todavía no al rato de qué onda güey qué pedo patrocinado pues el pavo fue el que empezó acá güey primero con el papa no fue el que nos llevó y no pues era güey el top y acá que la pues arre ya pues a nosotros mismos eh güey te acuerdas cuando íbamos a robar y acá no mames y güey ahorita nos estás asesinando y acá vamos que bueno que nada güey porque sabes hasta se llevaron por los leyes a unos compas güey nos regresamos al barrio y llegaron a los leyes porque pues andamos haciendo mucho acá al broto que fuimos y acá llegaron los leyes y se llevaron a dos compas y acá con tu y motos y los fierros y acá de lo que traían para no sí güey a mí si me robaron dos tres veces güey pero no fuimos nosotros nada que loco perro imagínate ya después se parecen unos vatos que me robaron pero no hay pedo oye güey y si cuando les empezaba ropa ustedes también vieron diferencia de que ya se veían más garreados sí pues en este tipo nos valía verga güey andábamos línea pero acá ya pues ya con patrocinio ya como el fútbol que la calle combinados y acá si me tienes en los vídeos más firmes y acá fueron como también eso me sirvió güey empezar a trabajar con ustedes como para empezar a trabajar con otros artistas güey fue donde dije me funcionó pero la neta ustedes también por lo mismo dejamos de chambear creo que ustedes empezaron a tramparse y ya empezaron a dejar hacer música y en eso me conecté con saico y nuco y ya la gente fue esos perros con los que di el boom güey la neta tuve mis años de gloria güey hasta la fecha güey la neta sonamos por todo méxico perro así nomás chido y gracias a todos güey yo de ahí siempre la neta mucho o poco voy a apoyar a la banda que con la que empecé güey así aunque nos chambemos así de lleno tú sabes que siempre yo voy a decorar hermano sí pues yo siempre he llegado y acá que ya salí acá que ya no nos vemos en un tiempo y ya de repente te me paro qué onda mi topi ahí está mi perro de ahí pues sin palabras sin pedos güey la neta porque pues no hay que olvidarnos de donde venimos perros y pues es de morro o sea nos ubicamos pues regresando al tema qué planes tienes a futuro carnal cómo cómo te ves cómo ves a chueco en dos años no pues ahora sí que pues si lo he pensado güey te digo que antes era como que más más por hobby güey ahorita que pues la música me late bien machín güey sé que a lo mejor no soy el más verga pero traigo y ahora sí que ya pues ya lo voy a tomar en serio no güey si digo no pues a la verga güey si como dices en unos años mínimo tengo que estar pegado güey colaborar con los que pues con los que siempre quise güey porque también soy fan si me entiendes escucho música y digo a la verga yo quisiera grabar con este punto con quién te gustaría grabar güey de aquí de la escena pues pues ahora sí que con toda la banda porque hasta eso pues ya me la llevo bien con todos güey te digo que fui acá conociendo rapero por rapero y pues otro pedo o sea yo los veo con respeto y veo que me miran igual digo arre y con los pocos que he grabado pues grabo y arre chido y he cotorreado con varios que todavía no grabo pero pues quién sabe si alguna rola con remy acá que qué onda me choco hay que grabar hasta yo sentía chido a la verga me está diciendo que hay que grabar a mí pues hay que grabar nomás pues queda en palabra porque pues estamos en cotorreo estamos cotorreando y una rola a simón después ahorita hasta la fecha cuál es el el fit más fuerte que tienes que consideres que tienes o no pues o la rola más pegada que pues sabe bueno no sé pues cuál sería pues tengo varios feats bueno no son fuertes pero tampoco no son cualquier fit pues porque por pues si también su fama y su respeto de antaño y desorden para mí es un orgullo pues de los que me dan orgullo es el desorden güey con el verbal porque pues aparte de que también es vieja escuela también cotorreamos güey si me entiendes oye con todos los raperos he grabado pues llevo como que un una amistad si me entiendes con todos como con ese web de verbal pues allá me prendí más chico en esos güeyes en tijuana güey tenemos una historiecilla pues desde que andábamos bien prendidos haciendo desvergue en los llevados a tomar algo me fui a tijuana y de pura mamada su güey vivían enfrente güey de mi cantón el remy y el verbal pues ya nos empezamos a a loquear con esos güeyes y y ya los días una rola o sea que no fue luego luego hay que grabar nada primero cotorreamos desvergue y pues ya estando ahí y ellos ya estaban pegados cuando yo los conocí acaban de sacarla de piratas sin barco y acá y yo hasta estaba escuchando aquí en guanatos la vez escucha de a la verga esa rola está chida güey me voy para allá y me entero que eran ellos y ya pues a la verga que chido güey digo cotorreamos y es al como al mes güey de que ya estábamos cotorreamos pues de que un día se nos ocurrió una lo que era una rola grabamos una rola y acá todo chido pues son de los feeds más acá pues digo que y ya el reencuentro aquí en guana en guanatos un año dos años ah güey güey que perro te acuerdas de que si mua güey que no pa ver vale el derecho de tenerlo aquí también me lo a ver si lo trago para tener un podcast para que platique un poco da el perro también de la vida loca si es si pues también es un macado con esos perros güey y con el remix te la teoría de hacer algo pues si con ese puto pues yo lo escucho güey yo escucho esos rolas y arde ya tu tan verga esa hora pues lo cotorreano mucho pero si que onda perro y cotorreamos ah a huevo carna no pues es hora de que le des güey la neta porque pues tienes el talento y tienes con qué güey a la verga y sabes que en esto es ganar y ganar y va a ver por ejemplo yo te digo que estaré chido meterte al urbano fese da güey si te la tenia allí en el aspecto de octubre he tenido muchos eventos y acá pero pues si me aviento unas rolillas pues también me late estar en la tarima y acá que la gente acabe si güey pues otro pedo se siente chido también por una la vida que proyectos traes a futuro algún disco pues ahorita si traigo un disco y ese si lo quiero hacer con feats pues voy a ver güey si me entiendes osea traigo en mente dos o tres raperos güey que a unos que si les hablo y unos que no güey si me entiendes y quiero pues ver la manera de hay unos confirmados confirmados quien esta no pues todavía no güey nomas de que me lo ando mentalizando a ver a quien metería pues ahora si puro feat grande güey si jalan pues estaria chido lo que jalaran y ya pues hacer rolitas vergas güey pero todos mas con tus viejos compas maniaco maniaco te decía un maniaco de repente pues si pues no lo he visto ni acá no he cotorreado pero yo siento que tal vez estaria chido y llegar a estar firme también me imagino si a huevo estaria chido y pues con la banda igual chikatana y acá con esos güey siempre voy a grabar güey porque son con los que grabé desde morro y ahí me late grabar con ellos porque pues cotorreamos recordamos viejos tiempos y grabamos rolas que yo se que estoy grabando con alguien que también es de la calle güey con ese güey se me late grabar güey si no grabo mucho pero cada que grabamos pues un rolanon y a calle real si me entiendes algo vergas y pues fits grandes no quiero decir nombres porque pues no pues acá la pena me voy a ir acomodando quien quiera jalar a arre y pues a darle pues porque le mande mensaje a mi compa checo quien quiera colaborar si pues estamos firmes para colaborar con quien sea pues no tengo pues con nadie ni nada pues pues solamente con AC Music unos videos nos vamos a levantar sin pedo y porque estén atentos se vienen cosas bien vergas eh güey ahorita se me acaba de me acabo de acordar de una historia que quisiera contar graciosa güey un saludo pa'l fan que golpeé una vez güey a la verga güey que va a hacer a ver a ver a ver si lo cuento o que si cuenta cuenta nada pues una vez saludo pa' mi fan que me pidió una foto y lo vergué el último güey a la verga pero por qué güey como estuvo el pedo como estuvo el pedo como estuvo el pedo güey nada andamos pisteando güey y de repente pues yo acá mi pedo acá mi loco el vato acá una foto Simón y de repente se me arrima y acá güey pues ves que andas acá güey que sientes que todos están en contra de ti a la verga de ahí andabas fiesta pues andaba en fiesta don güey pues se me arrima el vato pues se estaba portando un chido y yo mon diego no me das orgullo pues pero no me acordé y lo voy a contar para que se la cure la banda y pues lo golpeé unos vergasillos y ya después de una foto no la foto fue antes la foto fue antes y después y ya ese vato ya nunca lo viste güey no güey que le quieres decir güey al vato dile algo que saludo a los cabrón y saludo al compa que golpeó ni modo mandenos mensaje carnal y le vamos a dar una playa más vamos a dar un combo de la real street un combo de la real street porque se llegue a venir y una foto y otra foto y si no y no va a haber vergasos esta vez te lo prometemos güey todo bien ¿alguna otra historia locochona güey en algún evento te has salido fuera de México por tu música fuera de Jalisco no güey la verdad nunca has ido a tocar otro estado es que como que no me late mucho eso de los eventos no me late mucho si he tenido varios pero como que no no acá güey no me enfoco mucho en conseguir eventos o que si me mandan mensaje que por un evento lo tomo muy en serio y ahora que vas a volver a retomar tu carrera si estás abierto a ofertas para tocar sí pues más que nada por conocer que a tal lado ámole para conocer o meto unas rolas y ya ¿cuáles son tus contactos güey por si alguien te quiere buscar como te encuentras pues ahorita andamos sin sin redes ni nada porque manden mensaje mandenme los mensajes y ahí te contactamos un page de la real street que tengo ese ese los dejamos para que para que estén pendiente a toda la música que vas a estar trabajando pero te digo también pronto trabajar tú y yo hacemos unos videos chingones sí pues ahorita ya tengo dos o tres rolas grabadas un feed con el angus puro compa pues un feed con el angus y a la luna yo solo el toser no es tu compa el toser pues pues sí la última vez que lo vi si el caco torreamos ya era famoso pues que van a dar una foto yo pienso que chasis también se avienta yo pues digo andan en su pedo a lo mejor ya ni se han de acordar uno pero pues yo no sé realmente porque no me los he topado o si me los topo no hablamos de música pues más que nada de salud y cotorreo y ya está como que no me animo a decirle hay que grabar pero sabe pues estaría chido pero pues sabe pues la verdad yo pienso que es más bien que pierdas el miedo y ya hablando pues muchas personas tenemos códigos tenemos códigos de lealtad pero siempre estar firme pues no con los del comienzo yo pienso que que si tienes el flow perro para que llegues bien lejos yo si confio en ti porque te desapareces de vez en cuando pero si pues vacaciones eres uno de los raperos que más respeto perro neta neta porque pues sé que eres real hermano y que vergas que estés aquí en este proyecto que tenemos pues de cora por el apoyo también perro pues siempre estirado paro y bien firme y esto y lo otro y da pues por eso bueno pues seguimos amigos quiero que que la banda participe con nosotros en nuestro canal y que comenten a quien les gustaría ver aquí en nuestro podcast seguimos ahorita mi carnal y checo nos va a contar otra historia otra historia de con el verbal pues historias es que antes tengo un chingo de historias pero no no quiero contar porque son locochonas hasta van a decir a este wey hay que ver que pedo que dicen la gente y si dicen que los cuentos hacemos otro bueno yo no cuento me entiendes pero pues ando nervioso nunca habíamos entrevistado ni habíamos platicado así a cámara que no te culpen el perro porque si porque si no ha roto digo si digo algo que no tuve que haber dicho como lo del fan wey pero son cosas que yo vivo que yo hago wey mi loquera me vale verga y ya tan pero tengo puras historias así pues tenemos un demonio tu demonio es ese carna que te verga y acá también a veces ando de alterado de violento soy medio violento wey pero por eso no quiero pero siempre cuando andas andas enfiestado no más como que me las pienso o sea que bueno y sano ya no más o menos de que si me caga en la verga o que si me la debe la verdad soy bien vengativo wey si me entiendes que si alguien me traiciona y acá y si lo veo como hace poquito también vi un morro que me traicionó y a la verga a ver puto encorarlo y tú un beso con todo y a la verga wey si me entiendes porque pues pues cabrón tanto tiempo en la calle en el verga y pues como que la manera que se me quedó para solucionar las cosas de violencia y no se me quita eso wey si me entiendes pues soy medio acá atramancado wey a la verga y pues acá son cosas que a lo mejor estoy mal wey pero pues si voy a ir recapacitando digo no pues llévate la morrana no sos tan violento al menos que se ocupe pues de que si acá a la verga pero no wey pero pues mientras no se pasen de verga todo chido ¿verdad cariño? si pues todo bien ¿qué? son mis anécdotas de esas anécdotas de compa chueco pues de que la banda diga si quiere una segunda parte le damos carna muchas gracias por haber caído perro la neta te quiero wey ya sabes muchas ganas para madafuckers espero madafuckers espero les guste nuestro contenido hagan sus preguntas que quieren que le preguntemos la segunda parte de mi compa chueco que se viene próximamente perro y yo les respondo a la verga y les cuento mis pinches para tu aventuras a la verga y de todo great sin clandestina pero madafuckers perro los quiero a la verga chau